MBM Deportes Platicó con el director técnico de los Alebrijes de Oaxaca Mario García Quien habló sobre el duelo que sostuvo su equipo Ante los Chapulineros de Oaxaca Bien, la verdad que Un fútbol vistoso, con buen ritmo Con posesión del balón Con intensidad, pressing Lo que venimos entrenando me parece que vamos bien Evidentemente El torneo de ascenso Es un torneo muy fuerte Pero me parece que hoy Con un equipo de segunda Que mete intensidad, que corre El equipo se muestra en ese nivel físico Que queremos darles Queremos ser muy intensos Con un grande pie físico Para después que los muchachos Metan la calidad técnica que tienen Es una mezcla realmente Entre Oaxaca La gente que viene de Tampico La base que estaba de Alebrijes Y los menores que se incorporaron Estamos haciendo una mezcla Que la verdad se han conjuntado Y se han entendido muy bien Porque hay un común denominador Todos son buenos jugadores de fútbol Todos les gusta jugar fútbol Y se han entendido en base a ese mismo idioma Alebrijes de Oaxaca Buscará continuar con sus partidos de preparación Por lo cual Está en búsqueda de duelos Que lo ayuden a llegar a tope Sobre esto nos habla García Coballe Viajamos a México Para buscar jugar amistosos Y regresamos para la Copa de la Getza Nos acercamos a México Para tener posibilidades de jugar amistosos Tener más equipos al alcance Ni siquiera hemos pactado Tenemos el miércoles en Zacatepec Y de ahí vamos a sacar los partidos contra segundas Que son las que ahora están más factibles Y martes que entra de mañana en ocho Contra Lobos Guajos Todo pues nos tenemos que autoexigir Tenemos que pensar en lo máximo Evidentemente para calificar Y para buscar el ascenso Para calificar en Copa Y buscar la Copa Y yo de entrada Antes de que esos objetivos Me pare que el objetivo primario Es hacer un buen fútbol Un fútbol intenso Que agrade Que le guste Que lleve a la gente Que la involucre con el equipo Que la invite a ir al estadio A querer a su equipo A arraigarse con su equipo A ser un factor de unidad El fútbol es un factor que une En tiempos donde hay cosas Hay complicadas como es la vida El fútbol es un factor de unidad De cosas positivas Entonces busquemos que eso sea Lebriges de Oaxaca Para la ciudad y para el estado Con imágenes de Jair Todedo Informo para MMM Deportes Pablo Vázquez